Bueno, yo creo que ahora les quedó claro a todos ustedes que han podido ser testigos de primera mano de que yo he venido denunciando las acciones dilatorias de él una vez con revocatoria, que presentó a la Cámara y hoy llegó a la más baja de las cobardías al renunciar a su abogado aquí ante todos ustedes y decir que no estaba preparado. Ustedes vieron todos los intentos que se hizo de parte de la jueza, de nuestra parte, de decir que el juicio continuara y no lo quiso aceptar. Alegó toda la vida que tenía cientos de pruebas, alegó que tenía un equipo multidisciplinario detrás de él, que tenía abogados, que tenía todas las conexiones y no las ha podido presentar. Primero dijo, ¿se acuerdan ustedes? Ustedes son testigos, que era porque había reserva. Yo pedí que se levantara la reserva y que ha presentado mi partida de nacimiento, la partida de nacimiento de mis papás, mi acta de matrimonio. De verdad que yo le pido disculpas al pueblo salvadoreño porque por eso es que la política no gana credibilidad en este país. Por gente como él, que viene acostumbrado de una escuela política de su abuelo, de su papá, de hacer show. Imagínense que renuncia a su abogado y en vez de traer otro abogado que lo defienda, como manda la ley, trae a dos políticos, trae a Ramiro Navas y trae a Andy Feiler. ¿Y qué acaso son ellos abogados? ¿Y qué acaso yo voy a pedir al presidente de mi partido que me acompañe cuando yo cometa un error? Esto de verdad que es serio. Han vuelto a reprogramar con otra fecha. Y discúlpeme, no solo con el tiempo de Cristian Guevara, es con los recursos del Estado. Aquí se va a volver a usar esta sala de audiencia que muy probablemente se hubiera utilizado para un juicio contra un extorsionista, contra un marero, el tiempo del juzgado, de todos los que trabajan. Así han gastado por años su familia los recursos de los salvadoreños porque nunca han valorado eso, siempre ha estado en función de ellos. Y solo quiero poner un mensaje bien claro. Él tuvo un caso y lo ganó en el TEC, ¿verdad? Y ahí sí el sistema funciona. Y ahora que él no ha podido aportar ni una prueba, y ahora que él siente que va a pagar las consecuencias por haberme acusado a mí falsamente, ahora el sistema está en contra. O sea que el sistema funciona solo cuando a él le conviene. Esto no es así. Así que ustedes han visto de todas las tácticas dilatorias, de toda la cobardía, incluso vieron, hasta allá adentro yo oía los gritos de él, de la desesperación. Y como repito, su carrera política no está acabada porque nunca empezó. Así que, bueno, yo creo que le queda claro al pueblo salvadoreño que yo me he presentado, que yo he hecho lo correcto, que he hecho lo justo, lo legal y lo correcto siempre. Y el que nada debe, nada teme, y por eso estoy aquí, y sin reserva de caso, dándole la cara ante ustedes. Ustedes han sido testigos, y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sobre las presuntas pruebas que va a presentar un día antes que se desarrolle la vista pública. Ay, no, ya viene papito, desde el 10 de agosto viene diciendo que va a presentar pruebas. Que las presenta, y si hoy las pudo haber presentado. Ahí va a ser un show Tifo al Faro. Y por cierto, los de foco no vinieron, ¿verdad? Ah, como no les convenía hoy, no vinieron los de foco. Ahí los de gato andan, pero no vinieron. Entonces, que ya le pare, que haga las cosas ante la ley. No, ante el show. ¿Ya siente él que paga los 50 mil? Pues estamos valorando ahorita con el equipo de subirlo a 50 mil por delito. Porque ya demasiado. Puede ser a 50 mil por el delito de calumnia, y 50 mil por el delito de difamación, porque ya demasiado. Y creo que los niños del Blum se lo merecen, por cierto. De las cosas que yo sí quería pedir ante la jueza, para que no dijeran que yo me quedé con un dólar, es que los cheques fueran expedidos directamente a la fundación del Hospital Blum. Gracias.